Sabiendo que todo tiene su tiempo, hay un tiempo de enamorarse Por eso dedico esta canción a toda relación que tiene momentos difíciles Este es Andrew, Manero's Melodies, junto a John Melly Ya tu sabes, se ve menos 3 segundos Maestro, yo lo he decidido a Corona Music Y sé que es difícil evitar sufrimiento Cuando yo sé que el amor todo lo puede Y me pregunto, ¿qué haré sin ti? Porque sin ti es difícil vivir No haré nada sin ti No haré nada sin ti No haré nada sin ti Yo no haré nada sin ti Sé que Dios nos unió Somos la unión perfecta No sabes cuánto le agradezco a Él Por tenerte cerca Sé que a veces es difícil Pero hay que comprender Que en una relación hay momentos que son difíciles Y me pongo a pensar que contigo quiero estar Y si Dios nos unió, ¿por qué nos vamos a separar? Tú eres la única razón que tiene en mi corazón Por eso te escribo y te dedico esta canción Y me pregunto, ¿qué sería de mí sin ti? Yo no lo puedo imaginar Porque Dios lo quiso así Y cuando yo te vi lo imaginé que iba a pasar Solamente te miraba como alguien especial Y en mi vida sucedió algo muy emocional Y de repente poco a poco me comencé a enamorar Sé que es difícil evitar sufrimiento Cuando yo sé que el amor todo lo puede Y me pregunto, ¿qué haré sin ti? Porque sin ti es difícil vivir No haré nada sin ti No haré nada sin ti No haré nada sin ti Yo no haré nada sin ti Y dime qué yo haré Si tú no estás conmigo Eres tan especial Y por eso yo te admiro Que nunca esto se acabe Esto te lo suplico Yo sé que Dios me escucha Cada vez que se lo digo Sé que Dios nos unió Somos la unión perfecta No sabes cuánto le agradezco a Él Por tenerte cerca Sé que a veces es difícil Pero hay que comprender Que en una relación Hay momentos que son difíciles No haré nada sin ti No haré nada sin ti No haré nada sin ti Yo no haré nada sin ti No haré nada sin ti